Corre pa, yo soy TV, 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 TV Recuerda que Dios te ve, TV, 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 TV Comparte... Tu teléfono, pon tu teléfono ahí a grabar el audio Córrelo en tu mano Chistona Graba bien A ver,ito Graba bajito No, no, graba bien Graba bien Déjamelo a mí en el... Déjamelo a mí en el... Todo el grupo viejo, tú sabes Ya, ya, ya Rojo Mira a ver, con cuidado a ver cómo es la veo aquí Ya Voy a echarte hasta un tiempo acá Ahí está Con fuerte Graba por aquí, ¿verdad? Sí Sí Yo... Es como en el pelo, no sé qué tengo yo en el pelo Dice, mira, déjame ver cómo tengo el pelo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La cámara a veces que sale todo así Eso... Eso ministra... Desequilibrio ¡Ja, ja, ja! Eso es reality Dale, 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 vamos Vamos allá Hola familia, muchas bendiciones Estoy aquí en mi estudio Con el primer artista invitado a mi estudio Que es mi cuarto Es Miguel Escogido Que estamos aquí Gracias por estar Esta es la segunda vez que estamos juntos Y queremos tener este contacto Porque quiere alguien Y este contacto viene Creo que a raíz de que alguien me escribió un día Y me preguntó sobre el Migue Que quería saber algo, no sé qué Y yo me quedé así Y le dije ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú crees que yo pueda decirte? Me dijo No, porque tú lo pusiste en un video Pusiste tu teléfono Que te preguntaran Entonces ya No sé Tú me preguntas Yo lo pregunto Y te mando a decir Pero bueno Vamos a tratar de De hacer algo aquí dinámico Para que usted sepa El Migue ¿Qué está haciendo? Recuerdo Recuerdo que Cuando nos vimos Tal vez No recuerdo si fue este año Si fue el año pasado Ahora ya no recuerdo Cuando fue Pero hace rato Que tuvimos la La entrevista Como tal Y Y hablamos de los proyectos De las cosas que estabas haciendo Pero quiero preguntarte Por una canción específica Por Feliz Cumpleaños No, Feliz Cumpleaños Fue un éxito Eso te iba a preguntar ¿Qué dice la gente? Porque Inclusivemente Me mandan mensajes Me escriben Cuando hacen Cada cumpleaños Lo pone Me mandan los corticos De los videos Le he preguntado ¿Sabes? A los que siguen El Metamorfa Los fanáticos Del Metamorfa Y me ha dicho Oh, ese tema Ha sido un éxito Inclusive Ya como que Se quedó Para la historia ¿Me entiendes? Ya en todos Cumpleaños Lo ponen Inclusive En mi cumpleaños Hice un video Y cogí Y lo puse Corté ahí No sé si te lo había dicho Conté ahí Y puse la parte Feliz cumpleaños Una cosa así Ah, sí Y yo ahorita pensaba Y decía Si existe Happy Birthday Ingrés Feliz cumpleaños En español Y existe Feliz cumpleaños ¿Cómo se llama? En el reino En el reino En el reino de Dios Juvenil Que es todo el género Morfa Morfa Y es pegaboso Y el baile Todo está buenísimo La coreografía que hicieron Mucho gozo Mucha alegría Fue eso Y este otro video Donde sale Ani Voy a vivirla Voy a vivirla Dime ese video Ha sido un bombazo Las personas Me mandan mensajes Diarios Lo que no los puedo Saber Es postear todos Porque son muchos Pero me hablan De las actuaciones Que les ha ministrado Muchísimo Muchos se han identificado Me han dicho Hermano Yo he estado En esa condición Gracias porque Yo estaba a punto De dejarlo todo Porque para mi Era muy difícil Y sin embargo Tú me diste la oportunidad De ver la vida De cristiana Diferente De poder vivir Bro Han habido muchas personas Con complejos De inferioridad Con baja autoestima Con rechazo Que no se atreven A dar pasos Porque no confían ¿Me entiendes? En sus capacidades Porque han mirado Más sus defectos Que sus virtudes Y gracias a ese tema Gracias a ese video Bro Mucha gente Se han podido levantar Hasta noviajos Matrimonios Se han reconciliado Es un tema Que trae Identidad Sí Muchísimas Que viene Dándole identidad A las personas Así mismo ¿Cuáles son tus planes Futuros? ¿Qué proyectos Tienes ahora Futuros? Bueno hijo Tienes que decirlo aquí En primicia Así, así Dilo Suelta Eso que me dijiste Ahorita De eso mismo Tremendo Eso va a ser En primicia Pero dilo Dilo Mira Él Le hizo una canción Chocolate No sé qué cosa De bajanda 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 No, eso va a ser Un bombazo Y rompe estructura Yo voy a ser El primero que la voy a oír Inclusive ¿Ya la tienes grabada? Sí, la tengo grabada Ya Incluso Te la puedo pasar Ah, sí, sí O escuchar No, pásame No se lo va a dar a nadie Tampoco La otra vez Con el No me lo pasaste No, pásate que le hace falta el cover Que lo voy a buscar hoy a la Habana No, pásate Eso es Para consumirlo yo Y ir bailando con ellos Y ya que se te vayan entrando Porque a ver Es un tema Es un tema que Que para hacerlo Oroal Como decimos muchas veces En la calle ¿Sabes? Y en el Algo cubano Hay que tener pantalones Va a ser un tema así No es lo mismo Porque ese Ese artista urbano No está jugando Ese artista urbano Está respaldado Por el mundo espiritual No quiero profundizar Pero sabemos Y Lo hice guiado Por el espíritu Y el espíritu Que le puse A su background Porque su background Brother Era Era un espíritu De osadía Pero gimiendo Por su alma Gimiendo por su alma Por su salvación Por su Por su convención Y hasta que no Y hasta que No voy a El resultado de Dios Yo no voy a parar ¿Me entiendes? Porque fue Un sentir de Dios De parte de Dios Tienes que Tienes que ver la película El secreto Si no la has visto El secreto Tienes que verla La idea es que La gente sea restaurada Amén Y tenga identidad también Bueno Le estuve contando Si tú no la has visto Véala Que es buenísima Y pronto Él va a estar haciendo Su documental también Así, sí Como que no Mucha falta que hace Porque las personas Dicen A mí El escogido Ah Los fanáticos Esto Lo otro Pero el artista O el ministro Como la tienda Lo quiera ver También tiene una vida Ahí está De donde se llora Donde uno también Se siente mal Aunque siempre Se esté riendo Es lo cierto Es lo cierto Y hay cosas Que uno tiene que contar Para que la gente También vea Y diga No, al mío El escogido No, pero ¿Dónde salió? La vida De donde salió Y lo que pasó Amén 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 Entonces ¿Qué puede decirle A los jóvenes cubanos Cristianos en día O a quien vea Este video ¿Qué consejo puede darle En los tiempos tan difíciles Que estamos viviendo hoy Y con la experiencia Que has visto De las caídas De los tropiezos ¿Qué puede decirle A la gente que vea Que van a ver este video? ¿Qué consejo le da? Sobre todo a los cristianos Que se están enfriando Y lo que están cayendo En diferentes cosas A causa de muchas cosas Amén, bro A ver Lo primero es Que se enfoquen Y que se agarren De la intimidad con Dios Porque es la que te define Y es la que te hace tener Como una garantía espiritual Para cuando vengan los tropiezos Otras doctrinas Las corrientes de este mundo ¿Sabes? Tú sepas discernir Qué cosa es Y no es de Dios Porque a la vez que podamos discernir Nos podemos Librar de caídas Librar de desohuevias Librar de necedades ¿Me entiendes? Que mantengamos Nuestra vida espiritual Alineada con Dios Y que nos equipemos Y andemos en equipo Con gente de espíritu, brother Porque dice la palabra Que el que Quién va a levantar Aquel que caiera Cuando estuviera solo ¿Me entiendes? Entonces Estemos en equipo Hagamos cuerpo Para cuando vengan Las presiones Tú estés, ¿me entiendes? En equipo Y no caiga, brother Porque los tiempos están duros Están duros Has estado predicando A la gente El inconverso Y eso En estos tiempos Tremendo Porque estos tiempos Son los de predicar De verdad Y es fuerte Y es fuerte Has estado predicando A la gente Es que eso ya A un cuño no quiera Es pesado Y es que ya la gente Y es que ya la gente Que se empieza a preguntarte Cosa de Dios Y entonces Cuando ya me inciende Y te inciende Que yo imagino Que no te caes Y es que no me pinche Y le respondo Y es así Pero siempre Siempre Está en fuego Está en fuego Como Dile a la gente Cómo puede encontrarte En las redes sociales Habla hasta donde Telegram Y si tienes Twitter Dile todo Si En Instagram Estoy como Meñez El escogido oficial En Telegram También Meñez El escogido oficial En YouTube También Aunque por un tiempo YouTube Va Si Es que no lo mismo Hay que ser músico Los cantantes Y eso Suben algo Cuando sube Cuando hacen un tema El YouTube Siempre está subiendo Ahí está Ahí está Aunque El YouTube Va a sufrir Algunos cambios Por un proceso Que voy a pasar Entonces después Va a haber otros cambios Pero bueno En Instagram Que es el que si Lo voy a mantener Estoy como Meñez El escogido oficial Igual que en Telegram En Twitter Todavía no me ha visto En Twitter Hasta que Sube Sabe Hasta que Pueda tener Un teléfono Mejor Nuevo Y ahí Pueda Entonces Queremos donaciones De iPhone Sobre todo Para mí Para grabar Y para él Nada de Chucho Pero Dios Provelo No, no, no O sea Ya Tengo gestiones Para no No hay como Traerlo ¿Me entiendes? En fin En fin Sígalo Y en Telegram Igual Miguel Escohido oficial Igual Miguel Escogido oficial Igual Y en Facebook También Miguel Escogido O Miguel Wright Que es el apellido Si quieres saber Un poco También de su apellido De cómo se convirtió De algunas cosas En la primera entrevista Aquí en mi En mi canal Está la entrevista Que puede buscarla Y así conocer Un poquito más Porque ya Esa pregunta Ya se la hice En aquel momento Ahora te doy la oportunidad De que me hagas una pregunta A mí Eso siempre se lo hago A la gente A veces me comprometo Pero bueno Quiero que la gente Me pregunte algo Para que la gente También vea Sencillo Siendo cristiano ¿Cuál es tu mayor temor? Ahora mismo Siendo cristiano Mi mayor temor Es comer el COVID No quiero No serio Ahora no A veces he peleado Ese temor serio De COVID Y me he sentido Con los síntomas Y las cosas Pero no Soy sano En nombre de su Tengo que Peleo creo más Que con el temor Que con el mismo COVID Imagínate tú Tremendo Tremendo Meto fe rápido Creo en la sangre de Cristo Y fomo todo eso Yo ando con mi locura Que yo te prefiero Morirme Porque No es mejor No es verdad La sangre de Cristo La sangre de Cristo Bueno familia Espero que haya podido disfrutar De este corto momento Realmente Y espero que haya sido Edificante De que ya sabes La primicia de las cosas Que él está haciendo De lo que va a ser De los éxitos que tiene Que puede buscarlo ahí El tema del cumpleaños Buscarlo Este otro tema Voy a vivirla Y en fin Es un hombre Que yo estoy usando Que está empujando Ahí con la música Y que es un buen contenido Que se puede consumir De veras que así Así que Nada familia Invita a la gente Que se suscriba a mi canal También si Mi gente Suscribanse al canal De los hermanos Apoyen lo que está haciendo Un trabajo Ahí es forzado Saben Cada like Cada suscriptura Es un apoyo Me ayudó aquí A armar todo Las cosas Es fuerte Lo que ustedes ve aquí No lo que está Detrás de la cámara Así mismo No es sacrificio Para bueno Para luego Obtener los frutos Así que familia Sabe Suscríbanse a mi canal Síganlo a él En las redes Van a estar ahí En la descripción De este video Y nada Feliz cumpleaños Lo que estén cumpliendo Muchas bendiciones Mucha felicidad Y mucha felicidad Para después Saca el cumpleaños Nos vemos familia Bye De bendito Vos la nene Busca de Dios Nene cambia la emisora Y corre pa yo soy Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Recuerda que Dios Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Compártelo Atreve Te ve Te ve Te ve Te ve Te Dale No lo pienses Más